Hace 15 años, en nuestro Hospital Nacional de Acupuntura de Vietnam, se estableció las relaciones oficiales a través de los convenios con la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Sobre qué persona puede ocurrir? Podemos decir que estamos dispuestos a recibir a cualquier paciente de Zacatecas y de los estados adyacentes, como hemos recibido durante los últimos 15 años. Y sobre las enfermedades, su tratamiento, quiero ceder la palabra a la doctora Fuerlan, en la que trabaja directamente en la clínica. La Ciudad de Zacatecas tiene su característica de una ciudad de Tailandura, por eso se destacan aquí las enfermedades de las estructuras óseas del cuerpo. Nosotros hemos recibido aquí los problemas de parálisis faciales, damos tratamiento a la obesidad, los problemas de estructuras óseas que presentan dolores, que no utilizan la medicina, sino solamente las agujas. Por eso necesitan que los pacientes tengan paciencia. Cada tratamiento puede durar de dos a tres semanas. Desde la medicina de Zacatecas y de los pacientes, mucho más económico comparando con medicina convencional. Quisiera aprovechar esta entrevista para agradecer a la Universidad Autónoma de Zacatecas que nos brindan todas las condiciones para nuestro trabajo aquí en el Estado y quiero mostrar nuestra disposición a recibir a todos los zacatecanos que requieren a nuestro recibir. Tratamiento.